Saludos amigos hípicos de toda Venezuela y América Latina, les saluda Anthony Castellano del código cincuenta cero nueve, todo bajo la producción dirección general de José Ibáñez a través de tuhipismo.com, contentísimo, porque las semanas pasadas acertamos el cinco y seis y la línea que no falla, Royal Trin en la quinta válida, más de cinco coma cuarenta, eso sí agradece, es una tremenda línea la que indicamos y muchos usuarios nos llamaban, señor Castellano se la comió, lo felicitamos por esa línea de Royal Trin, más de cinco bolívares. Para hoy, jueves Venezuela, veintitrés de mayo, ya está activada la etiqueta Nelson al código cincuenta cero nueve, ¿Quién es? Nelson Anthony, es Nelson Lugo, el tío de Jaime el Pocho Lugo, hoy monta el pocho, el secretario de Jorge Urdaneta, la semana pasada de seis, seis, Jorge Urdaneta y por supuesto, cerramos con la etiqueta Nelson, la Lituania, eso sí agradece, por ello, tuhipismo.com y los usuarios envían la etiqueta Nelson, ya está activada, envía ahorita mismo, solamente para Movilnet y Movistar Nelson, Nelson al código cincuenta cero nueve, conozca lo más fijo de Jorge Urdaneta y de Jaime el Pocho Lugo. Once competencias, se disputarán hoy en el hipódromo de Santa Rita, se corre el primer paso de la triple corona para Yegua, clásico Ana María Campos, Venezuela, hay que esperar que vamos a jugar en esa competencia, los retirados que manejamos hasta el momento en la séptima, el 4, Princesa Inés y en la octava competencia, el 1, Friends Band, hay más retirados, pero son extraoficiales, pendiente, once competencias, primera válida, antes, usted va a sellar el 5 y 6, va a ser su macuare, va a rematar la pizarra, envíen la etiqueta marcas, ahí están todas las marcas de Anthony Castellano, desde la primera hasta la última competencia, enviando la etiqueta marcas, al código cincuenta cero nueve, ahí están todas las marcas, para que usted selle el 5 y 6, haga su macuare, remate la pizarra, primera válida, competencia super complicada, Indy Char, polémica, su última actuación, se mantiene bien y esta Yegua es amarga, tolerancia, se mantiene en extraordinaria condición, fue super fija en su última victoria, la número 7, Grand Sustor, porque el Pocho va a esperar la recta final y cuidado, esta Yegua atropella y les gana, y sorprende en la primera válida, 1, 6 y 7, en esta primera válida, allí corre la etiqueta Nelson, 4 informaciones te llegarán, enviando Nelson al código cincuenta cero nueve, segunda válida, aquí corre mi línea, si María José, en este tiro, creo que no se la ganan, un lote completamente cómodo, puesto de afuera, excelente condición, esta Yegua no pierde, al estilo de Royal Trinco, más de cinco mil, fue la línea de tuipismo.com, hoy, la va a defender la número 8, si María José, super fija, en la séptima competencia, en la octava competencia, cortesía de la etiqueta Nelson, conozca lo más fijo del Pocho Lugo, y Jorge Urdaneta, enviando Nelson al código cincuenta cero nueve, my first horse, un caballo que va a correr colocado, cuidado, lo acompaño con el número 7, Gran Niño, un caballo que al final va a venir duro, en los metros finales, y el 8 a Chiver, porque gusta de atraco, en la cuadra de Héctor Reyes, lo monta el Pocho, conozca lo más fijo del Pocho Lugo, enviando la etiqueta Nelson, al código cincuenta cero nueve, cuarta válida, competencia complicada, Royal Poe, con la monta del Pocho, es amargo, lo acompañamos con el número 6, Marshalli, perdió una carrera increíble, gusta de atraco y cuidado con este caballo, y el gran favorito, Benjamín Javi, porque sinceramente, atraviesa Galópez, muy cómodo, fenómeno, y en este tiro, y en este lote, este caballo va a estar enredado en la cuarta válida, pendiente, sigan enviando la etiqueta Marcas, tendrán todas las marcas de Anthony Castellano, desde la primera hasta la última competencia, enviando la etiqueta Marcas, al código cincuenta cero nueve, quinta válida, Takanori ganó bien, esta llegó es amarga, la acompañamos con Napper Bill, porque esta llegó a fuerte, tirada en su última presentación por partida adelantada, atraviesa muy buena condición, y la número 6, blindada número 6, porque montaron, buscaron los servicios del Pocho Lugo, y esta llegó es amarga, 1, 3 y 6, en la quinta válida para el 5 y 6, y en la sexta válida, sigan enviando la etiqueta Marcas, Nelson, conozca lo más fijo del Pocho Lugo, y Jorge Udaneta, Howl Surflower, la número 1, de un gran amigo, Jorge Pimentel, esta llegó anda en extraordinaria condición, la Lituania, va a salir disparada, cuidado con esta yegua, la acompaño con la número 8, la Astrológica, y Alborada Suiz, que al final vendrá duro en los metros finales, recuerden, conozca el ganador de la sexta válida, enviando la etiqueta Marcas, tendrán todas las marcas de Anthony Castellano, incluyendo la ganadora de la sexta válida, Venezuela, me despido en la dirección y producción José Ibañez, y quien tuvo el inmenso placer, Anthony Castellano, recuerden enviar la etiqueta Nelson, conozca lo más fijo del Pocho Lugo, y Jorge Udaneta, al código 50-09.